Ayer te vi caminando cuna y no lo podía creer Ayer te vi abrazándolo y pude entender Que ya no queda nada entre tú y yo, que lo nuestro se murió Como una flora en el desierto se marchitó Tú me dijiste que no podíamos seguir así y yo te dije amor y dejémonos fingir Como un acuerdo pactado entre tú y yo decidimos alejarnos y quediste el corazón Que no me quieres, que no me amas, que ya no piensas en mí Que no me extrañas, que no soy nada, solo un pasado para ti Para ti, para ti, para ti Amor Lo que está pa' ti, nadie te lo quita y que le vaya bien Porque la vida es cortita, en la calle mejores buenos corazones No te dejes engañar ni te desilusiones, ponte los pantalones, sigue pa'lante mi brother Que a tu alrededor hay demasiado humor, a lo pasado pasado no le guardes rencor Que en lo pasado el pisado te va a venir otra mejor La vida a veces buena, la vida a veces mala, escucha bien lo que digo que te la hace la paga Que este es positivo, son cosas del destino, aquí tú tienes un amigo, tú sabes cuenta conmigo Que no me quieres, que no me amas, que ya no piensas en mí Que no me extrañas, que no soy nada, solo un pasado para ti Para ti, para ti, para ti amor Agarra mi consejo, así me dice mi abuelo Mujeres como esta, mejor tenerla de lejos Por eso nunca me quejo, porque la vuelo de lejos No me equivoco ni caigo, pues tengo buenos reflejos Mira el salso, mi Adalila, por eso ponte la fila Y deja que esa chiquilla siga con su carretilla Que te lo digo yo, que tengo mucha babilla Dejala que se dejote, porque ella anda de pilla Si es que amable de villana, contigo nunca se gana Ahora me quedo soltero, hago lo que me dé la gana Ahora vivo mi presente, amanecerá mañana Y nunca le hagas un daño a la persona que te ama Que no me quieres, que no me amas, que ya no piensas en mí Que no me extrañas, que no soy nada, solo un pasado para ti Para ti, para ti Para ti amor Oh, 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 oh Gracias.